Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Ángel y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Hada Cuadros Hada Betty Cuadros Fernández nació el 13 de septiembre de 1977 en la localidad costera de Chimbote, departamento de Ancash, al norte de Lima, en Perú. Fue la primera hija de Víctor Cuadros Reyes, de profesión veterinario, y de Luz Fernández, una profesora. Aunque otras fuentes afirman que Víctor era pediatra y Luz veterinaria. De cualquier manera, Hada era la mayor de cuatro hermanos y siempre fue una estudiante destacada. Incluso llegó a ganar concursos de conocimientos. Una infancia feliz y los sueños de superación. Según ella misma comentó años después, durante su infancia pasó mucho tiempo junto a una de sus hermanas en la granja de sus abuelos, en estrecho contacto con la naturaleza y los animales. Esa fue, según sus palabras, una época muy feliz de su vida. Si bien la de Hada no era una familia pobre, el dinero tampoco sobraba. Por ese motivo, durante la adolescencia, la chica buscó maneras de ayudar. Fue así como, junto a su hermana Ruth y una amiga, formaron un grupo para animar en fiestas infantiles. Tras la secundaria, Hada ingresó en una universidad privada para cursar estudios de derecho. Pero, lamentablemente, sus recursos económicos no alcanzaban para sostener ese proyecto. Como consecuencia de la falta de dinero, luego de un tiempo abandonó la universidad. Pero, si de algo estaba segura Hada, era que quería progresar en la vida y ayudar a su familia. Con esa idea en mente, optó a una visa norteamericana en la lotería que realiza Estados Unidos. Hada, al igual que muchos jóvenes peruanos y en general de varios países latinoamericanos, veía al Coloso del Norte como un destino en el cual podría acceder a oportunidades de progreso. Estaba decidida a irse para trabajar, obtener mejores ingresos y labrar un camino hacia un futuro mejor para ella y su familia. Los padres y hermanos de Hada estaban muy contentos. Vendieron algunos enseres e hicieron todo lo posible con el objetivo de reunir algo de dinero para el viaje de la joven. Tenía como destino el estado de Texas, donde ya vivían unos tíos con quienes se quedaría en un comienzo. Hacia inicios del año 2004, Hada llegó a Texas y como muchos jóvenes en su situación, comenzó a trabajar como camarera en un restaurante. Luego de un tiempo, ingresó a una empresa que se encargaba de la colocación de niñeras en los hogares de quienes las requerían. Fue así como llegó a conocer a la familia Lazarchik. Esta familia estaba integrada por el padre Michael, a quien todos llamaban Mike. La madre René, su hija mayor, Alisa, y los gemelos Ryan y Kyle. Mike y René eran originarios del condado de Collin, en Texas, donde también residían en la ciudad de McKinney. Prácticamente nada más se sabe de los antecedentes de esta familia. Salvo una referencia de que habrían contraído matrimonio en el año 2000. Al poco tiempo de casados, René quedó embarazada de su primera hija, Alisa. Y unos cuatro meses después de dar a luz a la niña, René nuevamente estaba en la dulce espera. Esta vez de los gemelos Kyle y Ryan. El interés de los esposos Lazarchik por tener una niñera era encontrar a alguien realmente confiable a quien pudieran dejar a cargo de los mellizos cuando René tuviera que reintegrarse a su trabajo. Alisa ya había logrado acostumbrarse a una guardería a la que acudía a diario, y donde incluso había hecho varios amiguitos. Los padres decidieron que la niña seguiría asistiendo a ese lugar. Los Lazarchik entrevistaron a varias candidatas. Una de ellas fue Ada, y entre todas les pareció la mejor opción. Era una mujer joven, pero no una adolescente. Ya rondaba sus 27 años. Se veía sana, fuerte, educada y con buen humor. Ambas partes habían resuelto sus problemas. O quizás no. René quiso que Ada comenzara de inmediato, para que pudiera estar algunas semanas con ella. Así podría explicarle el funcionamiento de la casa, dónde estaban las cosas, y lo que se esperaba de ella. También podría transmitirle los conocimientos que había adquirido en un curso prenatal para padres de gemelos. Adicionalmente, en ese tiempo, René podría ver cómo se manejaba Ada con los pequeñines, de poco más de un año de nacidos. Pero había algo que la familia pedía. Y era que les asegurara que podría estar con ellos 18 meses. Y Ada se comprometió a eso. Originalmente, se habló de que la niñera solo pasaría el día en la casa. Pero después de cierto tiempo, los Lazarchik le pidieron que se quedara interna. Y Ada aceptó. De ahí en más, la niñera solo saldría los fines de semana que los pasaba en casa de sus tíos. El tiempo parecía transcurrir sin inconvenientes. Los Lazarchik estaban complacidos con el trabajo de Ada. Se encariñaron con ella. Confiaban plenamente en ella. Varias fotos plasman los buenos momentos de la joven niñera, sonriente con los gemelos en brazos. Pero todo cambió un año después, en el verano de 2005, cuando Ada le dijo a los Lazarchik que sus tíos se irían de vuelta a Perú, desde donde partirían después hacia Alemania. Ada tenía todo listo para irse con ellos. De hecho, había comprado su pasaje de avión para el 29 de octubre de ese año. Es de imaginar que para la pareja esta no fue una grata noticia, ya que no era lo que habían acordado. Pero al final comprendieron y solo le solicitaron a Ada que se quedara hasta que encontraran una sustituta para ella. De hecho, le pidieron que los ayudara a buscarla y a seleccionarla. Ada accedió, pero a partir de ese momento, ya no se quedaba a dormir en casa de los Lazarchik, sino que iba cada noche a la casa de sus tíos y regresaba a primera hora de la mañana. En vista del cambio de circunstancias y la cercana fecha de partida de Ada, para el miércoles 12 de octubre, los Lazarchik, habían citado a varias candidatas a niñera para entrevistarlas. En el transcurso del día, René llamó a Ada para pedirle que preparara macarrones con queso para los niños. Ada lo hizo y les dio de comer a los pequeños. Más tarde, cuando René llegó a la casa, saludó a sus hijos y vio que estaban bien. Tras entrevistar a las mujeres citadas para llenar la vacante de Ada, René estuvo más de una hora con sus pequeños antes de que se fueran a dormir. No había nada extraño. Sin embargo, a las 5 de la mañana del jueves 13, Kyle se despertó llorando. Esto era realmente inusual. Los gemelos eran más bien dormilones y no se despertaban solos. Siempre hacía falta que alguien fuera a levantarlos. De cualquier manera, René se levantó, fue a la habitación de los gemelos, alzó a Kyle en sus brazos y lo estuvo meciendo y calmando hasta que volvió a dormirse. René regresó a la cama e hizo lo mismo. Dos horas más tarde, a las 7 y media, Mike fue a la habitación de los niños y los despertó. Los abrazó, los besó y los dejó en manos de Ada para irse al trabajo. René se despertó poco antes de las 9 y media y estuvo un rato con los gemelos. Le cambió el pañal a Ryan, se despidió de él y de su hermano Kyle y también se fue a su trabajo. Los niños estaban bien. No había nada fuera de lo normal, salvo la temprana despertada de Kyle. Ese día, Alisa, la hermanita mayor de los gemelos, fue llevada a la guardería como de costumbre. Pero la situación cambió dramáticamente cerca de la una de la tarde, cuando Ada llamó al número de emergencias 911 muy alterada, diciendo que uno de los pequeños que ella cuidaba, Kyle, estaba mal, había dejado de respirar y estaba tornándose morado. Tras pedirle la dirección para enviar a los equipos de asistencia médica, el operador le dio instrucciones a la niñera para que practicara las maniobras de resucitación cardiopulmonar al niño. Ada siguió las instrucciones mientras los paramédicos iban en camino. Unos minutos después, llegaron a la casa, en el 1112 de Woodhaven en McKinney y se hicieron cargo de la atención de Kyle. Le preguntaron a la niñera qué había pasado y ella, muy angustiada, contó que después de almorzar había llevado a Kyle a su cuna y regresó a buscar a su hermano para acostarlo también. Pero cuando llegó a la habitación con Ryan, Kyle comenzó a vomitar y dejó de respirar. Mientras los paramédicos le daban las primeras atenciones a Kyle, Ada llamó a René para contarle lo sucedido. A la madre de los gemelos le dio otra versión. Le contó que, tras darles el almuerzo a los niños, sacó a Kyle de su silla de comer y, como siempre, lo dejó en el piso de la sala de juegos mientras iba a buscar a su hermano. Pero cuando regresó al cuarto de juegos, Kyle estaba vomitando Ada dijo que fue a la cocina a buscar un plato para recoger el vómito y que cuando regresó, Kyle se había caído. Relató que lo levantó y lo llevó al fregadero y le hizo la maniobra que René le enseñó por si alguno de los niños dejaba de respirar. Pero no funcionó y afirmó que también intentó hacerle las maniobras de RCP. Los paramédicos, tras realizar las primeras atenciones de Kyle, lo trasladaron de inmediato al hospital más cercano. Le dijeron a Ada que lo llevarían al hospital McKinney. Cuando René llegó a la casa, ya la ambulancia con su hijo se había ido, pero los funcionarios policiales aún estaban en la vivienda. René tomó a Ryan, el otro gemelo, y le pidió a Ada que fuera con ellos. Siguieron a la policía que los escoltó hasta el hospital. En el camino, René llamó a su esposo y ambos se encontraron en el centro asistencial. Minutos después, los médicos decidieron trasladar a Kyle por helicóptero al hospital de niños de Dallas. Los Lazarchik regresaron a la casa. Dejaron a Ada al cuidado de Ryan y se dirigieron al Dallas Children's Hospital. Ada les pidió que le avisaran qué pasaba con Kyle. Cuando iban en camino al hospital de niños, René comenzó a preocuparse de que Ada estuviera demasiado nerviosa para atender adecuadamente a Ryan, por lo que decidió llamar a su amiga Janet Goode para que fuera a la casa y ayudara a la niñera. Poco después, Janet llegó a la casa de los Lazarchik. Ada le abrió la puerta muy angustiada, llorando, y Janet le pidió que le contara lo que había sucedido. De acuerdo al relato que hizo Janet más tarde, Ada le dijo que el pequeño Kyle estaba parado entre la sala de juegos y la cocina y de repente se desplomó. Ada afirmó que soltó un plato que llevaba, levantó a Kyle, lo llevó a la sala de estar y le hizo RCP. Según Janet, Ada le comentó que el cerebro de Kyle no se había desarrollado por completo y que ese problema había comenzado al nacer. Janet no entendía muy bien, pero Ada siguió hablando. Decía que amaba a Kyle y que jamás lo lastimaría. Janet trató de calmar a la niñera que estaba muy angustiada. le dijo que ella no había hecho nada malo y que era una buena persona. El peor de los desenlaces Entretanto, en el hospital de niños de Dallas, los Lazarchik recibieron noticias angustiantes. El doctor a cargo de Kyle dijo que el pequeño había sufrido lesiones muy graves en la cabeza, donde tenía varios moretones, al igual que en el brazo y el hombro izquierdos. Un neurocirujano se reunió con los angustiados padres para explicarles que había que hacer algo que aliviaba la presión en el cerebro de Kyle, aunque era muy difícil que el niño sobreviviera. Un médico certificado en maltrato infantil, que también se reunió con Mike y René, sugirió que el cuadro del niño podría corresponderse con un caso en el cual el pequeño fue agredido. Los especialistas afirmaron que las lesiones que presentaba Kyle eran tan severas que parecía que hubiera sido víctima de un accidente de automóvil o una caída desde un sexto piso. Al principio, René no podía concebir esa idea. Pensó que posiblemente Ada se había caído con el niño o en el peor de los casos había dejado caer al pequeño y estaba muy asustada o apenada para admitirlo. Pero los médicos fueron claros al explicar el alcance de los daños en la cabeza del pequeño y la fuerza necesaria para causarlos. Con esa información, para los Lazarchik, la idea del posible accidente se desvaneció. René de inmediato llamó a otra de sus amigas para que fuera a buscar a Ryan, el otro gemelo, y se lo llevara de la casa. Mientras todo esto sucedía en el hospital, en la casa de la familia, Ada estaba cada vez más nerviosa. Janet tuvo que salir a buscar a su hijo a la escuela y llevarlo a casa. Mientras estuvo fuera, Ada la llamó varias veces para saber si tenía alguna noticia sobre Kyle. cuando Janet regresó a la casa de René, se encontró a Ada tranquila. Ya no lloraba, tampoco hablaba. Al poco rato, un auto de la policía pasó frente a la casa. Al verlo, Ada perdió toda la compostura. Comenzó a llorar desconsoladamente y a gritar se tiró al piso detrás de una puerta y solo repetía que ella nunca lastimaría a Kyle. En algo tenía razón Ada. La patrulla policial efectivamente iba a la casa de la familia Lazarchik. Dos detectives femeninas, Kathy Hudson e Ida Way, llegaron al lugar para entrevistar a Ada como la persona que había llamado al 911 por un menor lesionado y ella había sido el único adulto presente al momento del hecho. Cuando las funcionarias ubicaron la residencia y descendieron de la patrulla, escucharon los gritos de Ada. Al entrar, la encontraron muy alterada y vieron a Janet tratando de calmarla. Las detectives esperaron a que Janet tranquilizara a la mujer y después la interrogaron para saber con todos los detalles posibles qué había pasado. Según relató la funcionaria Kathy, cuando Ada estuvo en condiciones de hablar, dijo que sacó a Kyle de su silla alta para comer, lo colocó en el piso de la sala de juegos y le estaba dando palmaditas en la espalda para sacarle los gases cuando el pequeño comenzó a vomitar. Ada contó que fue a la cocina a buscar un recipiente para recoger el vómito porque a René no le gustaban las manchas en el piso. Mientras estaba intentando limpiar, Kyle se puso azul, se cayó y convulsionó. Afirmó que lo llevó a la sala de estar, llamó al 911 y siguió las instrucciones del despachador. Mientras se desarrollaba la entrevista, Ida, la otra policía, llamó al hospital para conocer acerca del estado de salud del pequeño. En el momento en el que Ida le informó a su compañera sobre el diagnóstico del pequeño, Kathy le dijo a Ada que su historia no explicaba las lesiones que tenía el niño. Ada afirmó que Kyle pudo golpearse la cabeza cuando se cayó, luego que ella lo dejó solo en la sala de juegos. pero las funcionarias notaron que el piso de esa sala estaba cubierto de suaves tapetes, por lo que esa explicación no era razonable. Buscando dar otra explicación lógica, la mujer afirmó que el niño pudo golpearse la cabeza con el marco de la puerta cuando ella lo cargó de lado sobre su cadera. A instancias de las funcionarias, Ada mostró cómo habría sucedido ese golpe y afirmó que Mike y René le golpeaban la cabeza a Kyle todo el tiempo y no le pasaba nada. La oficial revisó el sitio donde Ada dijo que pudo golpear la cabeza del niño, pero no hubo ninguna evidencia de un golpe fuerte. Cuando las funcionarias le dijeron que no parecía que ese golpe fuera suficiente para causar los daños que decían los médicos que tenía Kyle, Ada afirmó que el golpe había sido fuerte pues ella estaba corriendo con el pequeño en brazos. Luego aseguró que jamás había sacudido o golpeado a ninguno de los gemelos. Las funcionarias instaron a la niñera a contar la verdad ya que esto podría salvarle la vida al pequeño pero Ada no dio ninguna otra explicación. Ante este cuadro las oficiales informaron a su comando la situación y se llevaron a Ada detenida preventivamente para continuar el interrogatorio. En simultáneo unidades de investigación de escena del crimen se presentaron en el hogar de los Lazarchik para examinarlo. Una vez que culminaron su tarea le dijeron a Janet que en todo momento estuvo en la casa en representación de los dueños que podían limpiar y recoger todo para que estuviera en orden cuando ellos regresaran. Mientras varios amigos limpiaban la casa Janet encontró un trozo de cinta adhesiva que sobresalía de la puerta de un gabinete debajo de la isla de la cocina. Cuando abrió la puerta se dio cuenta de que la misma estaba rota y sostenida con la cinta adhesiva. Como consecuencia al abrirla se descuadró. La mujer sencillamente volvió a colocarla en su lugar y a sostenerla con la cinta. Pero a Janet esto le pareció muy extraño porque René era muy cuidadosa con las cosas rotas para evitar que los niños se lastimaran. Janet quizás tuvo un presentimiento y llamó a la policía para informar sobre la puerta. Al poco rato los investigadores regresaron a recopilar posibles elementos de prueba al respecto. Más tarde al ser interrogada sobre el estado del gabinete René afirmó que esa era una puerta que ella misma abría con frecuencia y que nunca vio que estuviera sujeta con cinta adhesiva. Cuando llegó el viernes 14 de octubre todas las esperanzas de Mike y René se desvanecieron. Los doctores que atendían a Kyle les informaron que tenía muerte cerebral y no había ninguna posibilidad de recuperación. En medio del indescriptible dolor la pareja autorizó que fuera retirado el soporte vital luego de lo cual falleció. Ahora había que buscar la verdad y la justicia. tres días después el 17 de octubre los detectives Jim Adams y Marco Robles entrevistaron a Ada en la prisión tras ser acusada de ataque premeditado a un menor. Esta vez la mujer afirmó que el día anterior a los hechos ella estaba preparando los macarrones con queso que le había pedido René. Tenía a Kyle sentado en el mostrador de la cocina y el niño se cayó. Aterrizó de cabeza en el piso de la cocina y se dio un fuerte golpe. Ada afirmó que lo levantó y revisó que no tuviera una herida. Lo único que notó fue que su oreja y la cabeza del lado derecho estaban enrojecidas por lo que le colocó unas compresas frías y le dio un calmante para el dolor. Cuando los interrogadores le preguntaron por qué no les había contado eso a los otros policías Ada dijo que pensó que no le creerían. Según dijo ella no le contó nada a René de lo sucedido porque cuando llegó a la casa del trabajo afirmó que tenía un fuerte dolor de cabeza. Dijo que René sufría de migrañas y pidió que apagaran las luces y que hubiese silencio. Los interrogadores le preguntaron si ella se había caído con el niño y lo negó rotundamente. Fue durante ese interrogatorio que Ada supo que Kyle había muerto y estuvo llorando el resto de la entrevista. Ada fue presentada ante los tribunales. Un juez ordenó la detención por el delito de homicidio calificado. Se fijó una fianza de 750 mil dólares impagables para Ada o sus familiares por lo que permanecería detenida hasta la celebración del juicio. En ese entonces el capitán de la policía Randy Roland informó que posiblemente sería acusada de haber actuado con alevosía y con ese agravante podría enfrentar una pena capital. El caso del deceso de Kyle llegó a juicio en la segunda mitad del año 2005. Además de todas las informaciones que ya les relatamos durante las audiencias fueron cruciales las exposiciones de los expertos médicos que atendieron al pequeño Kyle. El doctor Matthew Cox quien examinó a Kyle en el hospital de niños de Dallas testificó que cuando lo recibió ya estaba inconsciente. Describió que tenía múltiples hematomas del lado derecho de la cabeza y otros del lado izquierdo de la cabeza y el hombro además de moretones en ambos brazos. Adicionalmente presentaba dos pequeñas hemorragias que formaron hematomas en la sien derecha. Según el doctor Matthew Kyle presentaba tres áreas principales de hematomas en la cabeza lo que demostraba que hubo tres impactos diferentes. Agregó que los moretones eran bastante recientes uno de ellos podría tener de 12 a 16 horas. Desde el punto de vista interno Kyle tenía sangrado dentro de su cerebro y en las retinas indicativos de un trauma severo pese a que no había huesos rotos. El tejido cerebral estaba notablemente inflamado y la presión dentro de la cabeza del niño era de 90 milímetros de mercurio cuando lo normal son 20 milímetros. Con base en estos datos el doctor Matthew aseguró que el niño había sufrido un evento traumático severo y que las lesiones eran consistentes con un traumatismo grave por fuerza contundente. Consideró que pudo ser generado por alguien que golpeó la cabeza de Kyle con un objeto duro. Sostuvo que el tipo de lesiones que presentaba Kyle se producen como consecuencia de sacudir y balancear la cabeza de un niño pequeño y golpearla contra un elemento sólido como podría ser la puerta de un gabinete de cocina. Por su parte la doctora Shayla Spotsgood forense del condado de Dallas testificó que la autopsia reveló múltiples pequeños hematomas superpuestos en el cuero cabelludo del niño. Además de un par de abrasiones punteadas en la sien derecha separadas entre sí por más de un centímetro. Tenía otros cuatro o cinco pares de lesiones similares en la cabeza. Ratificó lo dicho por Matthew en el sentido de que los moretones y abrasiones indicaban varios sitios de impacto en la cabeza que el pequeño cerebro del niño mostraba una gran hemorragia y estaba hinchado y que encontró hemorragias en las retinas de ambos ojos. Según explicó la forense Sheila, se necesitaba mucha fuerza para causar eso. En su conclusión general, afirmó que la causa de muerte fue lesiones graves en la cabeza por fuerza contundente. Dijo que concordaba con la posibilidad de que la cabeza de Kyle hubiera sido golpeada varias veces contra la puerta de madera del gabinete de cocina. La especialista aseguró que las lesiones no correspondían de ninguna forma a que Kyle se tropezara contra el marco de una puerta o se cayera de la encimera de la cocina. Otro testimonio determinante fue el de un analista de SWIFS, el Instituto de Ciencias Forenses del suroeste del condado de Dallas, quien midió la distancia entre los sujetadores de la puerta del gabinete roto de la cocina y constató que era la misma que mostraban las abrasiones punteadas en la cabeza de Kyle. Este mismo experto analizó la cinta adhesiva con la que se reparó la puerta del gabinete y encontró dos rastros de ADN, uno de ellos con mucha más contribución y esa muestra coincidía con el ADN de ADA. El ADN de menor presencia no pudo ser identificado. Tras escuchar a los expertos, le correspondió a Mike presentar su testimonio. Afirmó que Kyle estaba bien la noche del 12 de octubre y la mañana del 13 no tenía ningún moretón. También relató que esa misma mañana él preparó el desayuno por lo cual abrió y cerró las puertas del armario de la cocina buscando utensilios y alimentos. Aseguró que todas estaban en perfecto estado, incluso esa que luego apareció reparada de forma inexplicable con cinta adhesiva. Los padres del pequeño comentaron que el día de los hechos habían desayunado con los niños y jugado con bloques. Además, los gemelos estuvieron gateando en una casa de juegos. El doctor Matthew afirmó que un niño con las lesiones que presentaba Kyle jamás hubiese podido hacer todo eso. Con base en todo lo dicho, era fácil llegar a la conclusión de que los hechos que derivaron en que Kyle perdiera la vida ocurrieron una vez que no había más adultos en casa, a excepción de Ada. En ese sentido, la fiscal del caso, Crystal Levonius, afirmó que muy posiblemente nunca se llegaría a saber a ciencia cierta qué le había sucedido a Kyle. Pero, tomando como base las evidencias presentadas en el juicio, dibujó una posible escena, según la cual, quizás el pequeño no quería comer su almuerzo y la niñera se sintió frustrada, o tal vez estaba distraída viendo una telenovela. Ada pudo haberse dado por vencida con que el niño no comiera y lo bajó de su silla de comer sin poner atención en que la puerta del gabinete estaba abierta y el pequeño se metió ahí. Según la especulación de la fiscal, eso pudo haber hecho enfurecer a Ada, provocando el feroz ataque a la cabeza del pequeño con la puerta del mueble hasta romperla. Proceso en el cual los tornillos del seguro de la puerta quedaron marcados en el infante. Finalizados todos los testimonios y las conclusiones, el jurado se retiró a deliberar. Al regresar declararon a Ada Betty Cuadros Fernández culpable de asesinato capital de un niño menor de seis años. Al escuchar el veredicto, Luz Fernández, la madre de Ada, quien viajó desde Perú cuando su hija fue detenida, se levantó y mientras Ada era retirada de la sala, le gritó que la iba a sacar, que era inocente. Esto no es justo, todos los que han estado han sido testigos, que no hay una sola evidencia para poder haberla vuelto a condenar a mi hija. Nuevamente vuelvo a comenzar de cero, voy a apelar. Una vez que los miembros del jurado se retiraron, los padres de Kyle mostraron fotografías y videos de su pequeño hijo fallecido. Hicieron un recuento de lo que habían sido sus breves 14 meses de existencia, desde su nacimiento hasta la última foto tomada unos días antes de que exhalara su último aliento. Algunos miembros de la familia hablaron sobre el niño y otros sencillamente no podían dejar de llorar. La sentencia de Ada fue pronunciada al año siguiente en 2006. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para Ada y su familia resignarse no era una opción. Desde ese preciso momento los padres de Ada emprendieron una cruzada para apelar esa sentencia. Sostenían que la condena de su hija no se basaba en pruebas sino que se trataba de un acto de racismo y de ineficiencia de los abogados de oficio que la defendieron. Pero una apelación era algo que requería de dinero para poder contratar abogados que representaran a Ada y cubrir los costos del proceso. Ese era un dinero que la familia no tenía. Pero eso no los detuvo. En los siguientes meses tocaron todas las puertas en las que pensaron podrían conseguir apoyo. El gobierno de Perú, la comunidad peruana y latina en Estados Unidos, las organizaciones solidarias en su país de origen, políticos, artistas y todo el mundo fueron llamados a ayudar en la recolección de fondos para costear la apelación a la condena de Ada. Mientras tanto, la propia Ada, ya recluida en una prisión de máxima seguridad, no perdió las oportunidades que se le presentaron para conceder entrevistas y sostener su inocencia. La perseverancia rindió sus frutos y tres años más tarde, en 2009, la representación legal de Ada entregó un escrito ante la quinta sala de apelaciones de Texas, citando cinco puntos específicos que habían constituido errores en el juicio en primera instancia. Tras examinar el caso, la corte de apelaciones rechazó tres de los alegatos presentados, pero estuvo de acuerdo con dos de ellos. Eso fue suficiente para que los magistrados decidieran dejar sin efecto la condena y anular el proceso judicial por irregularidades durante el juicio. Tras este fallo, nuevamente la familia de Ada inició el camino para recolectar la suma de 100.000 dólares que costaría llegar al nuevo juicio y la realización del mismo. Pidieron apoyo incluso a la presidencia de Perú. En medio de toda la organización necesaria para empezar desde cero, pasaron otros tres años antes de llegar a ese nuevo juicio tan anhelado por Ada y su familia. Así fue el 10 de julio de 2012 cuando el proceso se inició con la elección de los 12 miembros del jurado, seleccionados de entre más de 100 personas convocadas por el sistema judicial. Al frente de la defensa se encontraba la abogada Pamela Lacatos. Ada seguía invocando su inocencia, aunque no la falta completa de responsabilidad. El proceso se llevó a cabo en el juzgado de la sala de justicia del condado de Collin. La defensa sostuvo que Kyle había caído de la mesa de la cocina el 12 de octubre y se había lesionado la cabeza. La situación empeoró al día siguiente cuando Ada corriendo con el pequeño en brazos golpeó accidentalmente la cabeza del niño con el lateral de la puerta. Esta vez la defensa presentó el testimonio de otro galeno, el doctor John Plunkett, un médico forense con 40 años de experiencia. Él afirmó que algunos de los moretones que presentaba Kyle pudieron haber sido ocasionados en el hospital al momento de insertarle un catéter para evaluar la inflamación del cerebro. Este testimonio fue severamente atacado por la fiscalía. En este proceso, la defensa también presentó el testimonio de David Gardner, empleado de la empresa fabricante de los gabinetes de cocina de la casa de los Lazarchic. David presentó otras alternativas para la rotura de la puerta del gabinete, que no eran el haber golpeado la cabeza de Kyle con ella, aunque no descartó del todo esa posibilidad. En este juicio, lo que resultó demoledor fue escuchar el dramático testimonio de Mike, el padre de Kyle, quien contó cómo fueron los últimos dos días de vida de su bebé, conectado a decenas de tubos y equipos que lo mantenían artificialmente vivo. Luego detalló cómo cuando ya no había más esperanzas, el pequeño fue desconectado del soporte vital y expiró en los brazos de sus padres. La defensa sostuvo que no había pruebas suficientes para condenar a Ada, pero la fiscalía resaltó el valioso aporte de los dictámenes médicos y además puso el acento en la cantidad de veces que la mujer cambió su versión de lo que había sucedido. Al finalizar las sesiones, la decisión nuevamente quedó en manos de los 12 miembros del jurado. Estuvieron deliberando durante cinco horas e incluso solicitaron nuevamente escuchar los audios de la llamada al 911. Finalmente, una vez más, declararon a Ada Cuadros para ese momento de 33 años, culpable de homicidio capital, y de nuevo fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La última información que encontramos en el aspecto judicial de este caso, es que la familia de Ada seguía sosteniendo que esta nueva condena era un acto de racismo e intentarían una nueva apelación. Una vez que Ada fue devuelta a la prisión en Collin, se integró a la selección de vóleybol del penal, también estaba aprendiendo braille y ganó un concurso de dibujo con un cuadro de la Virgen María, que decidió subastar con el objetivo de obtener fondos para una nueva apelación. Antes de despedirnos, les comento que en octubre de 2007, los padres de Kyle emprendieron una demanda civil contra la empresa Ibas Made Service y sus propietarios Sergio y Eva Betancur, que remitieron a Ada como candidata a niñera para los Lazarchik. La demanda se basó en que la compañía actuó con una grave negligencia al no hacer un control adecuado y capacitación antes de ofrecer los servicios de Ada. Además, la empresa organizó reuniones telefónicas de la familia Lazarchik con supuestos empleadores anteriores de la niñera, que después se comprobó que eran familiares de los dueños del servicio. Los restos del pequeño Kyle Lazarchik reposan en el parque Memorial Ridgeview en Allen, Texas. Y bueno querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores. Y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.